Diseño, elegancia y versatilidad en las novedades que ofrece la edición número 14 del Salón Internacional del Automóvil. La idea es que vengan, visiten la feria, conozcan todas las novedades que tenemos, entre otras este vehículo que es nuestro nuevo Acera. Como puedes ver es full equipo, viene con todos los equipamientos, ayudas electrónicas y lo que mencionabas, el techo panorámico que es bastante atractivo. Otra de las ventajas del Salón del Automóvil es que los niños pueden dibujar y requerirse mientras los papitos compran. Como puedes ver aquí están pintando con marcadores, pueden pintar la pared, pueden pintar el vehículo y es un espacio que diseñamos para que los padres puedan estar un poco tranquilos mientras toman la decisión de compra de su vehículo. Más de mil vehículos exhibidos en más de 50 mil metros cuadrados dispuestos para este salón que termina el domingo en Corferia.